Los representantes de los cinco macro distritos de La Paz están pidiendo auditoría a la gestión del exalcalde Luis Revía por actos de corrupción. Están denunciando que el alcalde actual de La Paz, Iván Arias, no estaría investigando y está tapando la corrupción. Y hoy Luis Revía se ha declarado en la clandestinidad. ¿Por qué? Porque es culpable. Hoy están pidiendo, están pidiendo que pueda, puede responder a la justicia y hoy las organizaciones le están dando todo su respaldo a Jesús Vera para que siga denunciando los actos de corrupción. Bien amigos de COTV, el canal del pueblo, el canal de la provincia, nos encontramos acá en la Plaza Murillo, donde representantes de los macro distritos de La Paz están exigiendo auditoría hacia la gestión del exalcalde Luis Revía. Para más información vamos a conversar con una de las representantes. Por favor, estamos a través de COTV. Coméntenos, ustedes están pidiendo auditoría a la gestión del exalcalde Luis Revía. Somos vecinos, representantes de los cinco macro distritos de la ciudad de La Paz, que somos 23 distritos en la ciudad de La Paz. Somos representantes de los macro distritos y estamos viniendo aquí para juntar pruebas en contra del, en el caso que se le está procesando al señor Revía, para que este proceso no quede impune. Estamos adjuntando más pruebas. Hemos presentado esta mañana a la fiscalía más pruebas porque el señor Revía hizo un desfalco a la ciudad de La Paz. Ha reducido los POAS del 2019 y 2020 en un 40%, en un 40%, argumentando el señor Revía que era para salud, pero no ha cumplido. Y hay un montón de casos. Por ejemplo, tenemos, pedimos también auditoría al caso Terza, al Hotel Radisson. También pedimos el desayuno escolar. ¿Qué pasó con el dinero del desayuno escolar? El kit de medicamentos, la canasta familiar, la curva de Holguín, la deforestación de áreas verdes, el incremento a los impuestos en un 300%, la avenida periférica sin mantenimiento, las obras mal ejecutadas del POA y con un sobreprecio, falta de muros de contención y embovedado en los ríos, tala de árboles en los sectores de alto vinotinto, el cementerio de las Llamitas en total abandono, y así sucesivamente hay un montón de actos de corrupción del señor Revía, que queremos que el señor Revía venga aquí a la ciudad de La Paz a aclarar y a ser procesado por estos actos. ¿El exalcalde Luis Revía no ha dado un informe antes de abandonar ya su gestión? No, es que el señor Revía está siendo socapado por el señor Arias. El señor Arias no le está pidiendo ninguna aclaración de ninguno de estos casos, están quedando en la impunidad, por eso que los vecinos nos hemos reunido de todos los distritos para que esto se aclare, señor periodista. Ahora, el exalcalde ya se ha declarado en la clandestinidad, también está siendo procesado por la quema de los buses Pumacataris, ¿qué opinión tiene al respecto? Justamente porque el señor Revía se declara en la clandestinidad, es porque tiene la culpa, él sabe que tiene culpa de muchos de los actos de corrupción que ha hecho en la ciudad de La Paz, por eso está en la clandestinidad, y debe venir aquí a aclarar a los paseños que ha hecho con tanta corrupción aquí en la ciudad de La Paz. Por eso nos hemos reunido los vecinos, los dirigentes de las juntas vecinales para presentar estos memoriales a la fiscalía, y así es espaldar al señor, al doctor Jesús Vera, en el caso que está siguiendo, en el proceso que está siguiendo a Luis Revilla. Ustedes han mencionado que Luis Revilla ha reducido los POAs de los distritos de La Paz, ¿se tiene el conocimiento cuánto es económicamente la reducción que han sufrido ustedes? Sí, tenemos el 40% en todas las zonas. ¿Y económicamente, numéricamente cuánto se estima que...? Le voy a dar un ejemplo, por ejemplo en la zona donde yo vivo, en la zona de Urcupiña, tenemos un POA de 145 mil bolivianos cada gestión. El señor Revilla en la gestión 2019 ya nos ha entregado solo el 95 mil bolivianos, nada más. O sea, él nos ha reducido un 50 mil bolivianos, es lo que se ha embolsillado. ¿En todos los macrodistritos? En todo, le estoy dando solo un ejemplo, un ejemplo nomás le estoy dando, sí. ¿Su nombre nos puede reiterar, por favor? María del Carmen Bozo, soy representante del macrodistrito periférica. Cuando hablamos de derechos, hablamos de obligaciones y responsabilidades. Cuando hablamos de justicia, estamos exigiendo que el señor Revilla aclare este tema y que se presente, porque también aquí está, no solo es él, están los subalcaldes que en su momento, como dice la compañera, nos han sacado 100 mil bolivianos con el tema de la salud en plena pandemia, haciendo reuniones en las laderas. Nosotros hemos aceptado pensando que era beneficioso, pero a la fecha no tenemos una auditoría, por eso estamos exigiendo. Cuando hablamos de derechos, estamos exigiendo nuestro derecho a las juntas vecinales, porque pagamos impuestos y las obligaciones las tenemos. En plena pandemia, las 24 horas trabajamos los presidentes de las juntas vecinales en La Paz, a don Noren, porque tenemos vocación de servicio a la comunidad y no vamos a claudicar ni nos vamos a callar, vamos a exigir. ¿Por qué le digo esto? Hoy el señor Luis Arias, el alcalde, no tiene dinero, entonces tampoco vamos a decir no hay dinero y no podemos solucionar los problemas de las laderas. No hay agua potable, alcantarillado, hay mazamorras. ¿Y cómo vamos a solucionar esos problemas? Comenzaron las clases, la salud, solamente exigimos justicia y apoyamos al trabajo del licenciado Arias, pero que nos acompañe en este pedido. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Bueno, son representantes de diferentes macrodistritos de la ciudad de La Paz, la cual están pidiendo una auditoría al ex burgo maestre, alcalde de la ciudad de La Paz, Luis de Villa. Ellos señalan que el exalcalde ha reducido los poas de los diferentes distritos de la ciudad de La Paz. También mencionan que no ha realizado una auditoría porque en la emergencia sanitaria se han reducido bastante los recursos económicos que tienen estos distritos de la ciudad de La Paz. Bien, amigos de COTV, en cualquier momento estaremos volviendo más con información, con transmisión. Muchas gracias por seguirnos. Bien, amigos de COTV, el canal del pueblo, el canal de las provincias. Nos encontramos acá en la Plaza Murillo, donde representantes de los macrodistritos de la ciudad de La Paz están exigiendo auditoría hacia la gestión del exalcalde, Luis de Villa. Para más información vamos a conversar con una de las representantes. Por favor, estamos a través de COTV. Coméntenos, ustedes están pidiendo auditoría a la gestión del exalcalde, Luis de Villa. Somos vecinos, representantes de los cinco macrodistritos de la ciudad de La Paz, que somos 23 distritos en la ciudad de La Paz. Somos representantes de los macrodistritos y estamos viniendo aquí para juntar pruebas en el caso que se le está procesando al señor de Villa, para que este proceso no quede impune. Estamos adjuntando más pruebas, hemos presentado esta mañana a la fiscalía más pruebas, porque el señor de Villa hizo un desfalco a la ciudad de La Paz. Ha reducido los POAS del 2019 y 2020 en un 40%, argumentando el señor de Villa, que era para salud, pero no ha cumplido. Y hay un montón de casos, por ejemplo, pedimos también auditoría al caso Terza, al Hotel Radisson, también pedimos el desayuno escolar, qué pasó con el dinero del desayuno escolar, el kit de medicamentos, la canasta familiar, la curva de Holguín, la deforestación de áreas verdes, el incremento a los impuestos en un 300%, la avenida periférica sin mantenimiento, las obras mal ejecutadas del POA y con un sobreprecio, falta de muros de contención y embovedado en los ríos, tala de árboles en los sectores de alto vino tinto, el cementerio de las Llamitas en total abandono, y así sucesivamente hay un montón de actos de corrupción del señor de Villa, que queremos que el señor de Villa venga aquí a la Ciudad de La Paz a aclarar y a ser procesado por estos actos. ¿El exalcalde Luis de Villa no ha dado un informe antes de abandonar ya su gestión? No, es que el señor de Villa está siendo socapado por el señor Arias, el señor Arias no le está pidiendo ninguna aclaración de ninguno de estos casos, están quedando en la impunidad, por eso que nuestros vecinos nos hemos reunido de todos los distritos para que esto se aclare, señor periodista. Ahora, el exalcalde ya se ha declarado en la clandestinidad, también está siendo procesado por la quema de los buses Pumacataris, ¿qué opinión tiene al respecto? Justamente porque el señor de Villa se declara en la clandestinidad, es porque tiene la culpa, él sabe que tiene culpa de muchos de los actos de corrupción que ha hecho en la Ciudad de La Paz, por eso está en la clandestinidad, y debe venir aquí a aclarar a los paseños qué ha hecho con tanta corrupción aquí en la Ciudad de La Paz, por eso nos hemos reunido los vecinos, los dirigentes de las juntas vecinales para presentar estos memoriales a la fiscalía, y así es espaldar al doctor Jesús Vera en el proceso que está siguiendo a Luis Revilla. Ustedes han mencionado que Luis Revilla ha reducido los poas de los distritos de la...